Bueno, bueno, quien ha vuelto la más rápida de todas Mira, 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 chicos, aquí tenemos aquí durante el coche Y hoy me vuelvo a hacer una partida espectacular De estas que no se vuelven a ver, así que estad bien atentos Porque hoy me vuelo huida espectacular Además, es que claro, yo veo el personaje que más corre de todos Y que tengo que aprovechar y utilizar bien mis piernas Vale, aquí no hay nada, vamos a lootear todas las casas que podamos Vamos a coger aquí este bate Nada por aquí, nada por allá, abrimos la puerta Aquí está mi compañero o compañera, compañero Y parece que tampoco lleva gran cosa este tipo Pues nada, vamos a irnos ¿Hay barco o no hay barco? Hay barco, vale, genial Está colocando ahí una trampa Y si voy directamente a por el jersey de Jason De la madre de Jason No puede ser mala idea, eh, creo yo De hecho, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo, chicos, antes de que venga A ver Jason a por este coche, habría ido, me imagino, que al otro coche ahora mismo Entonces va a venir a este Cerramos aquí las tablas Encontramos aquí una batería o algo similar Que sea súper necesario Creo que lo que vamos a hacer va a ser Coger Efectivamente Aquí unas llaves del coche Serían bastante bien, ¿eh? Unas llavecillas ¿Las tenemos? No, vaya por Dios Es que lo importante es venir con energía Chicos, ¿tenemos energía o tenemos energía? Tenemos cualquier aquí Que no es lo mismo Pero bueno, ahí ya está Vale, pues bueno Pues... Pues nada, no hay batería Ni batería ni baterío ¿Aquí habrá algo? ¡Pum, pum, 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 pum! Un spray ¡Nos vale! ¡Nos vale! ¡Nos vale! Perfectamente Sí, sí, sí Nos vale, nos vale Nada por aquí Gasolina Aquí hay un... Otro... Otro guaky-talky Vale, aquí cerramos Pues chicos Creo que nos podemos ir perfectamente Lo único malo es el tema de las ventanas Que no veo yo que esto tenga muchas ventanas para escapar No sé Vale, a ver cómo va de ventanas Vale, no había colocado nada todavía Este coche que tengo aquí Voy a ver de colores Este es amarillo Este no lo queremos Vale, menos mal que lo he mirado Porque ahora ya puedo tener, digamos, que más claro El tema de los coches Y sé cuál tenemos que ir Y a cuál no Este, por ejemplo, no es el que queremos Y queremos ir sin embargo al otro Vale, aquí si no me equivoco Está siempre O casi siempre La zona donde le encanta venir a la madre de Jason A ver A ver A ver, no nos vaya a ser que nos lo hayan cambiado, eh Que todo puede ser Vale, no parece que haya nadie aquí, eh Lo habrán cambiado al otro lado O no O aparecen en el otro lado a veces Vale, yo la verdad es que me lío bastante Estamos aquí Es decir, la única zona podría ser O por aquí O no me sé Otra zona Donde realmente pueda aparecer la La cabaña Vale, estamos aquí Que no es el mejor sitio De aquí Se pasa aquí Se cierra Tal y cual Vale, pues Realmente solamente me la he encontrado En este mapa En esta zona Y la cabaña suele estar aquí en el lateral Si no está en esta ocasión Significa que no hay cabaña Que Jason no tiene madre Que es lo que está ocurriendo Estamos aquí con muchos organizados En torno a este coche Y me resulta raro que todavía no haya muerto nadie, ¿no? No ha muerto nadie, no Se llama Mila Monster Se llama Aquí el Jason O la Jason Que se llama Mila De Milagros Como mi tía No, en realidad no Pero bueno Vamos a ver si encontramos algo por aquí, chicos Porque me vuelo que la cabaña tiene que estar por esta zona Y si están entretenidos con otros Nos quedamos con el jersey Y empezamos bien No está nada mal Vale, no veo que haya nada por aquí, chicos No veo que haya nada por aquí Aparte, por parte de la madre de Jason Así que nos vamos a ir directos Hacia nuestra casa de antes Y a ver Creo que está muriendo alguien Creo que está muriendo A ver, ¿estatus? Anda, no sé yo que esto se podía cambiar Vale, pues chicos Nos vamos directos Ala Donde tienen esta gente Todo montado Parece que están todos muy organizados Están buscando todos algo Y si alguien se puede escapar En este momento Sin hacer nada Ese podría ser yo Así que venga Vamos para allá A ver si encontramos Alguien que nos lleve Un buen samaritano Se viene, se viene, se viene Ya veréis, ya veréis Ya veréis Mira, mira, mira Pin, 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 pin Ojo Nada aquí Vale Aquí han colocado Que han colocado la gasolina Vale Falta la batería La batería Aquí ha estado Jason Por lo que puede observarse Parece que esto sea un ¿Ahí que hay? Un hacha Una llave inglesa Vale Entonces ¿Dónde leches está El resto Está en el resto de piezas? Porque aquí hay un tío Que este viene corriendo Espero que venga con las llaves Y la batería Viene desnudo Tío, viene sin nada Vale Vamos a ver esta casa Porque si vienen aquí Nadie ha avanzado nada Ya he avanzado poco Pero el resto Es decir Ya han notado todas las casas Me imagino Vale Quizás esta es la casa Que es la más evidente de todas Todo el mundo se la ha dejado Sin investigar ¿Puede ser este el caso? Puede serlo Puede serlo Sí Esto está bien Esto no está Vale Un plano Tengo ya uno Pero bueno Todo lo que sea Coger otro plano más Tengo ya una aquí abajo Las llaves en el coche Perfecto No, no, no Vale Por el 2 Ahí está Oye, oye, oye Que lo quería coger yo Lo cogemos Perfecto Vale No están aquí Cerramos aquí Vale Oye He dado a cerrar Espero que esté cerrado No sé si me cuenta Como cerrado o no Pero no me deja cerrar ¿Veis? Ahora Vale ¿Está aquí alguien de estos dos Viniendo con Con la batería? Porque si es así No sirve Ninguno de los dos Tiene batería Vale Puede ser que esté por aquí La batería La tiene este par O no la tiene Vale Pero sin embargo Puede ser que esté aquí O sea No descartemos No descartemos Porque puede ser que alguien Se le haya saltado Y como esté por aquí Tontamente No está Vale Tengo las llaves del coche Vale I have the keys I have the keys Estoy diciendo que tengo las llaves A ver si alguien se anima Vale Nadie va a colocar la maleta de batería Por favor Dime que este tío tiene la batería ¿Está hablando un guiri? Dime que tienes cara de tener batería No tienes cara de tener batería ¿Me están diciendo que no hay batería en toda esta zona? ¿Ni una batería? Es que no me lo creo Así te lo digo No me lo creo Este tío no tiene nada ¿No? Nadie coloca nada Esto parece Vamos Un cachondeo Y pues hacer algo inútiles No sé Mirad casas ¿No? Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Son llaves pero no las del coche Vale, por aquí no hay nada No hay nada tampoco Por aquí Vale ¿Dónde leches están mis compañeros? ¿Y por qué este Jason todavía no ha matado a nadie? ¿Qué leches está? Es, digamos que conspirando este Jason ¿No habrá aquí una batería? Pero el paraguila este no habrá querido cogerla Porque si no se quedaría sin Sin hacha Capaz, eh O sea, claro Como aquí nadie habla Pues Vale, aquí hay una gasolina Voy a coger la gasolina ¿Por qué dirán? Por si algún paraguila Coloca Alguien coloca algo en el otro coche Que todo puede ser De hecho lo que voy a hacer va a ser Irme al otro coche Colocar esta gasolina E intentar escaparme Sería bastante guay, la verdad Hay cuatro tíos de mi equipo Dando vueltas a una parte del mapa En la que no hay nadie Ni nada, eh Tampoco O sea, que no entiendo yo muy bien ¿Cuál es el objetivo? Vale Y este Jason tiene que estar persiguiendo Con un rato a un tío Y no le consigue escapar ¿Enganchar o qué? Vale A ver ¿Por qué les sale aquí tres tíos En esta parte del mapa Y nadie coloca nada? A mí esto me está descolocando Vale Hay dos tíos yendo Hacia este coche No creo que coloquen la batería En cuyo caso Que coloquen la batería Les faltaría la gasolina Que la tengo yo Y las llaves también Que las tengo yo Vale Por favor Dime que alguno llevo la batería Venga tú Eh, 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 eh Venga Vale, vale, vale Vale Yo voy a echar esto Ostras, este es el que repara super mal Esta tía es tonta Vale, no pasa nada ¿Me vais a parar esta tía? Si tengo yo las llaves Crack Eh, crack Vale Repara super mal este tío De verdad Vale Vale Tío, nos van a pillar seguro Ojo, ojo Que no repara Vale Vale Perfecto Venga, va Va, va Muy bien Me has colocado esto Pero creo que te vas a quedar aquí En casa, eh ¿Se puede ser más parguela Estos tres, estos cinco tíos? Bueno Va a venir Jason en breve ¿Me quieren matar? ¿De qué vais? Venga Tomad por saco ¿A qué os de? Venga, nos vamos A tomar por saco Me van a salvar la vida, ¿verdad? Me la van a salvar Me la van a salvar Me la van a salvar Disparale, disparale Maldito parguela Disparale, disparale Ostras Ostras Emmys, ¿ya ves? Llamo a la policía Llamo a la policía No me estoy creyendo Que vendida Me acaban de hacer con mi coche Mi coche Mi coche, chicos Increíble Y mis llaves, ¿no? Increíble Increíble Nunca me habían timado tanto, eh Nunca me habían timado tanto Y no me han venido a salvar nadie Me han robado el coche, tío Wow, wow Espectacular, eh Lo que me acaban de hacer Entra sin duda En el top Uno Eh, vendidas Wow Wow, eh Wow Todavía como que no me he terminado de creer ¿Sabéis? Vale, vamos a hacer por aquí por la ventana A ver si encuentro un cuchillo Que suele haber aquí siempre O una O una hecha, por lo menos Ahí está el cuchillo de toda la vida Vale, entonces Alguien se tiene que haber dejado la batería En alguna de estas ¿Pero qué haces? Pero será inútil Solo caben dos Parguela ¿Has chocado el coche? ¿Se puede ser tan inútil de haber chocado el coche? Pero agárrale Bueno, 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 bueno Sí, pero ¿Para qué te bajas? Y voy a engancharle mi equipo, tío Vale, me subo Por favor, sácame de aquí Por favor Vamos para atrás ¿Este ha sido el que le he metido yo el guantazo? Sí, ya lo sabemos Lo sabemos ¿Dónde de veces vas? Por favor No me la líes Me cago en todo ¿Me cago en todo? Pero se habrá puesto detrás el tío Bueno, 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 bueno ¿He visto ya esos malos? ¿Después he visto conductores malos? Por favor ¿Para dónde vamos? Bueno, bueno ¿Acabamos de girar en el aire? ¿Acabas de volcar el malito coche inútil? Bueno, 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 bueno Bueno Bueno, bueno Espectacular, ¿eh? Espectacular Espectacular lo que acaba de pasar Increíble, de verdad Venga Tira para adelante Nos vamos a quedar por esta zona Y listo Increíble Increíble Entonces vamos a ir a las casas que hay aquí en el medio Wow, tío Wow Ha volcado el maldito coche Ha volcado el maldito coche O sea Me roba el coche Esta es otra Arranco Vuelvo la gasolina Arranco el coche Me dejan vendido Me consigo escapar Dar una vuelta Se paran a vacilarme en mi cara Chocan en el coche Llego yo Le meto un sablazo a Jason Fallo Le pego a un tío random Ese tío random se sube al coche Lo arranca Luego yo me subo de copiloto Y el tío vuelca al coche Al esquivar a Jason O sea ¿Puede ser esto más random? ¿Dónde está la batería? ¿Tiene más baterías? Parece que aquí ha venido Jason enfadado, ¿eh? Pues igual me quedo en un Un bate Voy a coger el bate A ver Es que realmente necesito Voy a juntarme a alguien, tío Voy a quedarme junto con estos dos Esta chica de aquí Muy bien Reparando Para que no tengamos miedo A ver, si tuviese otras llaves del coche Daría a hacer algo Pero el Jason no había matado a nadie Se están escapando todos, tío Este tío es el peor atrapa Bueno, también te digo Que ha roto todas las ventanas, ¿eh? A ver, claro ¿Cuál es la idea realmente? La idea no es otra que Jugárnosla, chicos Vamos a ver aquí a la derecha Aquí están todos Es decir, en caso de que sea aquí Me escapo con todos estos En caso de que no sea aquí Corro hacia el otro lado A ver, Jason está en esta zona Yo no sé si vamos a poder escaparnos o no Vale, todo apunta a que sí, ¿no? 50 segundos Vale No será mejor que nos juntemos Ahí está ¿No se salvan? Se ha salvado, se ha salvado, se ha salvado Bueno, 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 bueno Vale, esta tía está tocada Debería de salvarla Me voy a arrepentir de esto Vale, espero no arrepentirme Espero que me salve la vida Por favor, sálvame la vida, de verdad, ¿eh? ¡Uh! Vale, vale O todos o ninguno, ¿eh? O todos o ninguno Vale, chicos, el plan es el siguiente Hay que tener suficiente estamina, ¿eh? Vale, por favor, dime que es aquí Dime que es aquí donde nos vamos a ir Es aquí Es aquí, chicos, es aquí Vale, nos tenemos que juntar, ¿eh? Vale, no consigo enganchar a nadie Pues yo me voy a ir con este tío, ¿eh? Llevadme loco, pero... Loco, cobarde, como queráis Ibi se llama a este Pues Ibi, compañero, tú y yo nos vamos a ir Más contentos que yo que sé ¡Uh! 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 ¡Casi me pilla! ¡Casi me pilla! ¡Wow! ¡Wow! De verdad, no he visto compañeros Menos compañeros Y tampoco he visto Jason Asesino Menos asesino Que este, de verdad, ¿eh? Se le han escapado todos Voy a verlo ahora mismo Porque tiene que ser Este tío sigue aquí escondido Este tío se le va a escapar, me imagino Este también Este también Bueno, hay mucha gente que todavía no ha llegado, ¿eh? Está aquí Jason Pero este Jason no Ostras, ¿cómo le están poniendo a este Jason? De verdad, ¿eh? Le están poniendo finísimo Pues bueno, chicos Vamos a despedirnos aquí Oye, partidita Bonita, bonita, ¿eh? ¿Será que nos hemos ayudado para Que nuestros compañeros hagan algo decente? Ojo, que hachazo ¡Oh! Ya me fastidiaría morir aquí Tiene navaja Madre mía Casi Jason Casi matas a uno Pero bueno, chicos Espero que os haya encantado Y nos vemos En la próxima ¡Adiós!